Música Pues regresamos, aquí continuamos en Jerez de Navidad, ya lo saben todos ustedes que les estamos llevando este programa de televisión, nada más y nada menos que desde los claustros de Santo Domingo y es lo que decía, no se queden en casa, vénganse al centro que es donde realmente pueden vivir in situ lo que es la Navidad jerezana, como in situ pueden escuchar desde ya el primer trabajo discográfico gordo no menos importante es el anterior que este, pero digamos que este es el primer trabajo discográfico por derecho de un artista de Jerez que lleva, yo diría que prácticamente toda su vida metido de lleno dentro de lo que es esta vorágine del difícil mundo de la música y haciendo flamenco nos presenta oficialmente en este Jerez de Navidad el Torrán de Jerez Carmaleónico Torrán, buenas tardes Buenas tardes, Rubén Bienvenido al programa Muchas gracias Como estás, que hacía mucho tiempo que no te veía Muy bien, muy bien, nada más que nos vemos por redes sociales Es verdad Muy bien, viajando mucho, conociendo mucho, con muchísimos músicos y a la vez pues apostando por mi música pero bien, muy bien Hombre, yo he hecho referencia hace tan solo unos segundos, Torrán, a tu anterior trabajo discográfico ¿Qué pasó? No sé si me equivoco, un poco de puntillas, porque tú has denominado a este Carmaleónico como tu trabajo grande Sí Tu primer trabajo discográfico Yo hice un pequeño guiño, cuando nació mi hija, quise hacerle unos meneas a ella y le hice un disco que se llamaba Turquesa Hice cinco temas, de los cuales se aceptaron mucho en Jerez Era una época en que yo estaba, no estaba, estaba como semiprofesional, estaba un poco entre sí, entre no Y le hice a mi Lucía, le hice unos temas, a mi niña Lucía, hice Carmaleón, hice Turquesa y se vendieron 1200 copias en tres meses Estaba por todos Jerez sonando Y ya después hubo otra vez otro paréntesis, hasta que hace 8 años me decidí ya de lleno a echarme a lo que verdaderamente soy, músico Y desde entonces no parar, gracias a Dios Claro, que de eso se trata también, evidentemente Y yo he hecho mención anteriormente a este difícil mundo de la música porque, Torrán, si nos detenemos y lo pensamos realmente en serio Para tú decidir lanzar este trabajo discográfico tal y como está hoy día, el mercado discográfico precisamente Hay que tener dos pares Hay que ser muy valiente Hay que creer en uno, yo creo que lo más importante es creer en uno, Roe, yo soy muy seguro de mí mismo y aparte apuesto por mí porque sé que voy con la verdad Tengo la pureza de que el universo me regala mi música porque esto no es de nadie, esto me lo regala el universo para mostrarlo Entonces, si yo tengo esta música, no me la voy a guardar, la voy a exponer y yo creo en mi seguridad y cada vez baja más Yo creo que un trabajador hecho con corazón, con ganas, meticulosamente, que no le falte un detalle, con mucho mimo Eso después el universo te lo recompensa Si tú siembras bien, después las flores tienen colores de maravilla Hay que pensar siempre en positivo Aunque, claro, hay que pensar en positivo pero también yo creo que por otro lado Oye, que está muy bien que haya sacado el disco, me encanta además Pero hay que ser consciente, tener los pies en el suelo y pensar Bueno, yo apuesto todo por este trabajo discográfico, karma leónico, ahora quiero que enseñemos la portada Pero tú piensas en qué vas a recibir a cambio Mira, yo ya estoy recibiendo Yo ya estoy recibiendo la satisfacción de que son obras mías, son como hijos, ya los tengo en la calle Ya con eso basta, el universo me está dando muchísimo trabajo, como tú me ves a mí no paro, gracias a Dios Y más que tengo muchos proyectos en adelante también Y es una carta de presentación, yo no puedo llegar a los sitios, ¿tú qué haces? Mira, pues yo canto las bailadoras, que es lo que hago, ¿no? Yo canto con mi grupo de yágenes por el mundo haciendo ya flamenco Canto, hago un abanico, pero en verdad quiero presentar lo que verdaderamente hago, que es mi obra Y que menos que una ceña de identidad, un disco que esté en la calle, que esté en Spotify, que esté en iTunes, que esté en Amazon, como él Que lo pueden alcanzar cualquier persona, cualquier oyente lo puede escuchar Para mí subirlo a iTunes o a Spotify no es una gran satisfacción económica Pero sí de moral y de saber que el que quiera puede escucharlo Es muy poco lo que se percibe por escuchar el disco Pero tienen la posibilidad de que me puedan decir sí o no, no que se quede ahí apalancado Entonces, yo quiero que mi música vuele, Roba El dinero y las cosas materiales, eso se compra y llega Pero las cosas como el amor, la alegría, eso no se compra Es que al final, fíjate, Torran, que estamos hablando de un disco En el que a través de las canciones exponemos sentimientos Hombre, claro Y eso no tiene valor, eso quiero decir, no tiene valor, eso no se puede comprar Para mí la música es magia No hay dinero que compre los sentimientos No, 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 es que no se puede comprar La música es magia En los tiempos sancritos, la música existía para curación Era la medicina Es que es terapia Es que es terapia Totalmente, y sigue siendo terapia actualmente Es que claro que es terapia A mí la satisfacción de la gente cuando yo voy a un concierto y los veo Y yo siempre lo doy todo A una persona que como me conoce siempre me gusta darlo todo Porque si lo das todo, después te lo devuelven todo Lo vas a recibir todo también No hay más, es karma Es karma, totalmente, estoy de acuerdo contigo Sí, 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 sí Llevas 25 años dentro de este mundo Musicalmente hablando, Torral ¿Por qué en este momento Has decidido sacar este disco? Y a lo mejor no antes No, porque Ha tocado, tampoco es una manera A mí, yo tampoco me propongo hacer un disco Si no me vienen los temas, me vienen Son circunstancias de la vida Me junto con Manuel Moreno Que viajamos a Marruecos El guitarrista de la familia Don Morado Con padre mío Que viene conmigo Y le presenté los temas Tío, pues vamos a maquetarlo Maquetamos que yo, pues vamos a grabarlo Comenté con mi compadre bajista Que es el líder del grupo de jazz Que si lo grabamos, sí, tío Hablé con el estudio del Puerto Santa María Quedé con los músicos Les presenté el proyecto Y yo, todos encantados Han colaborado grandísimos músicos de aquí de Jerez Como de la provincia Nano Peña, la batería de Lebrija Carlitos Merino, todas las percusiones Madre mía La Paquita de Río Morado hace un guiño en mis alegrías ¿También está la Paquita? Sí, Paquita Rosario Heredia también hace los fandangos Unas cosas preciosas Marcelino de Encai Que conoce un pedazo de artista de Jerez También se prestó conmigo Manuel Casado de San Luca También ha estado En fin, han estado muchísimos músicos, tío Y para mí es una alegría inmensa De tenerlo físicamente Y en las plataformas digitales Es un trabajo, una señal de identidad De para que la gente sepa verdaderamente Lo que mi corazón siente Y lo que mi alma quiere expresar Hay obras Hablando de lo que son discos Trabajos discográficos Que igual a lo mejor el artista Al final dice No estoy satisfecho con... Es como los pintores Sí, claro, claro Como los pintores Que nunca han terminado la obra ¿Vale? Le pondría, le quitaría Esto no, esto sí ¿Has quedado 100% satisfecho con el disco? Siempre 100% es complicado Pero el 95, 97% Pues ya estamos hablando De un tanto por ciento muy elevado Sí, muy elevado Muy elevado Porque yo lo tengo Cuando los quiero Yo lo tengo en la cabeza Lo produzco en la cabeza Y tengo los sonidos Y lo que quiero tener Entonces me han ayudado mucho He tenido cuatro productores conmigo Como ha sido John Ayuga Manuel Moreno Ha estado también El del estudio Psicogatica Que es un fenómeno también Y entre todos hemos dado un toque De personalidad y de alma también Porque ellos también han puesto su alma Y ha salido esto, tío Flamenco de autor Sello personal Creo que no se parece A lo que hay en el mercado Hombre, y eso Te digo una cosa, Torran Se agarra al mercado un disco Que no se parezca a nada De lo que tenemos En el mercado Es muy difícil Es complicado Porque parece ser últimamente Al menos lo que dicen los profesionales Que se dedican a esto Que la música está todo inventado Bueno, la música está todo inventado Pero la manera de sentir de cada persona No está inventada Es distinta Hombre Tú puedes decir amor Y yo puedo decir amor Pero tú lo puedes decir diferente A como lo digo yo ¿Sabes? Y en música también La manera de hablar es música De expresarte todo es música Entonces las cosas están inventadas Pero el cariño Te lo puedo decir El amor Eso no está inventado Eso siempre está fluyendo Rubén Siempre Siempre Y eso de Que me ha encantado Lo que me acabas de enseñar Vamos, que lo que me ha enseñado Es un tatuaje Se ha dicho de paso, hombre Porque si lo dejo en el aire Ya sabes Ya sabes tú la gente Como Irvana aquí Que me ha encantado O sea, la portada del disco Que hemos mostrado Y que la vamos a ver A continuación de nuevo Es el mismo tatuaje Que Torrán tiene En la pierna Eso también lo tenías claro O sea, tenías claro Lo que iba a ser La portada del disco Claro, clarísimo Paco del Ojo Mi compadre Pues le mostré Le mostré lo que íbamos a hacer Y me dice Déjame compadre Que Y me creó este Este camaleón Soy de Caños de Meca Yo vivo en Caños de Meca Y que mejor manera Que identificarme con la zona Y soy muy camaleónico Me gusta Como Me gusta mucho Indagar en toda la música Que un día estoy cantando La baila ahora Otro día estoy con el grupo de ya Otro día estoy haciendo peña O tabanco Me gusta mucho Mediarme mucho con la música Entonces un poco camaleón Y a mí me he metizado A mí me he metizado El sello Con mi personalidad Y eso es muy complicado Y él lo ha conseguido Oye, me encanta eso Que me acabas de comentar Que vive en Caños de Meca Sí Vivo en Caños Qué maravilla, ¿no? Sí, hombre Tenemos una vida Y tenemos que elegir Hay una alegría a Caños Aquí Que digo Un estrellillo que digo Vive, respira Respire, vive La vida son dos días Uno fiesta Y el otro libre Y tú decides cómo la vives Madre mía Oye, pues qué verdad Más Qué verdad Más verdadera Y eso de carmaleónico Pues por lo mismo Me gusta mucho escribir Me gusta mucho escribir A lo positivo Y a lo Y a Y a Y a decir Estoy deduciendo Tú eres muy espiritual Sí, claro Soy muy espiritual Creo mucho en las almas De las personas Y las energías Porque es la verdad Vamos Aquí todos somos energía Y en el karma Y en el karma Claro que sí Hay otra letra que digo aquí Que es la envidia Que sepa el que la sufre Que su corazón lo pudre El que siente envidia Lo pasa mal No al que envidia Porque al que envidia Él no se da cuenta Lo está pasando él Por estar envidiando Entonces esas cosas Las tienen que enseñar En el colegio Desde muy pequeñito A los chicos Y desafortunado Que el envidioso Evidentemente Pero que Existe Que existe Y últimamente Lo estamos palpando Más que nunca Bueno Yo intento Yo como creo tanto En las energías Gracias a Dios La luz atrae luz Y la oscuridad Trae oscuridad Entonces en mi vida Lo que tengo Son personas con luz Yo estoy aquí ahora contigo Que tengo mucha luz también Madre, si tú mueves luz a mí Sí Y más con el foco Que te han puesto aquí Estante hoy Te iba a decir Será por los focos No por otra cosa Oye y por cierto Ya que estamos Te tengo que preguntar Estorran ¿Cómo vivir la Navidad? Pues a tope Aquí en Jerez Tengo Tengo también Las zambombas El de Jerez Que no haga zambombas Es como el de Cádiz Como el de Cádiz Que no cante carnaval Evidentemente Pues tengo Pues Unas 50 zambombas de Rá Cantó en el Sí ¿En serio? Sí Soy una persona que me cuido bastante No bebo alcohol Tomo droga Hago deporte Entonces eso se nota Se nota bastante Yo cuando me decidía A ir por la música A lo que soy verdaderamente Decidí cortar por completo Todo lo que sea Un vicio O algo negativo Para que me pueda influir En mi trabajo Porque una persona lúcida Acapara más Y está más Más vivo en el momento Hombre totalmente Y rinde mucho más Hombre por supuesto Evidentemente Que pena que esa filosofía No se le pueda inculcar Como un microchip A los jóvenes de hoy en día Sí se le puede Sí se le puede Pero quizás nos damos cuenta ya Esto no interesa Me interesa porque entonces Después no consumen Y esta sociedad Es una sociedad consumista Entonces Si tú le dices al niño Que el alcohol es malo Es que el alcohol Lo tenemos puesto Desde la misa Desde que se nace un niño Para celebrar algo Para el entierro de algo El alcohol por fuerza Por sistema Entonces